El Espíritu Santo 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 El reino, el blanco y el giro El Espíritu Santo Quiero escoger un día grande Para morirme Por las hembras Que yo quiero Me gustan los de noviembre Y ayer fue el día primero Cuando el sol vaya a ganar Van oírse Los tres caños Canturriando Y cuando caiga la noche Dios nos estará cuidando Traigo la sangre caliente No me la puedo apagar Anda muy triste la gente Saben Que voy a perder El reino, el blanco y el giro Me las tienes que pagar No me la puedo apagar No me la puedo apagar No me la puedo apagar Para usted No me la puedo apagar No me la puedo apagar Sin ti No me la puedo apagar Que voy a perder